Bueno, este saludo, mira, es paplito. ¿Quién me da, no? ¿Tu hija? Este me da mi hija. Me dice, pasámelo, ya que no te has acordado de mi cumpleaños, que ha sido la semana pasada. Cierto, ¿no? Que ha sido el cumpleaños de Emanuel, de mi hijo, del mayor, y bueno, de Florencia. Así que, bueno, les mando un saludo grande para ellos, y ella me pone, saludo para Florencia, Susana, Franco, Emanuel, y yo. Bueno. Tengo un saludito, Walter. Ahí está. Saludo para mi esposa, Mabel Bravo, y sus hijos, Gustavo y Hernán Bravo, de parte de Juan Carrillo. Tengo otro saludo, si me permiten. Hola, Walter y Fabián, por medio de ustedes. Quiero saludar a Emir, de parte de sus padres, Hugo y Mónica. Hola, Walter y Fabián, quisiera que le manden un saludo a mi hijo, Juan Carrillo, de parte de su papá, Daniela. A ver, Walter. ¿Cómo, cómo, cómo? De lado, de lado. ¡Ese cabrito! Se viene el chivo. ¡Ese cabrito! ¡Ese cabrito! ¡Lindo! ¡Eh, qué regalito! Así lo llaman la tiña, ahora. Así va la tiña, el chivo. Este es un regalo. O no, o sea, mejor dicho, es algo que la mujer encontró en la casa de tiña. Ajá, él lo tenía, vamos, Ana, probale a ver cómo, permiso, permiso. Tengo el micrófono. Vaya, a ver cómo le queda al amigo. Venga, venga, vaya participando, después lo presentamos aquí al artista. Lo que quieran. Bueno, a ver quién le queda mejor, mirá. ¡Opa! Lindo, che, pintado te queda, ¿eh? Justo, a la medida. Que le dé la luz, que le dé la luz. No sé, no sé. No, chavo. Mirá, qué tal, ¿no? No me entra, no me entra. No, le queda grande. Fíjese que le queda grande, che. Y bueno, vamos. Vamos a pasar por el otro ahora. A ver, a ver, vamos con el otro. Me despeinado, culiao. Con el otro, chivo. Después le dicen a Juan que diste eso. No, ahí te queda lindo vos, Julio. A ver. Churo, te queda, che. Ven y sopla, no sabes. A ver, ven y se sopla. Hácelo anda. No, este es la manicera. Va, ¿para qué no se saca, pe? Te juega la coca, que no lo hace anda. Chivo, ese vuelo. ¿Para qué se saca, pe? Este es de los chicos ahí que anda del, que vende, ¿cómo se llama? Alfiniquiero. ¿Cómo lo dijo ese? Bueno. El manicero. ¿De dónde? ¿De Villanueva, amigo de nuevo? ¿De dónde usted? ¿Ah? Villarroja. Villarroja. ¿Ah? César. Para César, el alfiniquiero. Bueno. Sí. Mandamos dos, tres saluditos más y seguimos presentados. Bueno, ya lo hemos hecho entrar. Yo pido un fuerte aplauso para Octavio, que está con nosotros. Ahí está, fuertes los aplausos. Claro, fuerte, fuerte. Vamos, che. Lo hemos hecho entrar hace rato, queda mal que quede. Ahí está, César. Vamos a participar. Tome un saludito. Vamos a hacerlo. Yo no sé leer, boludo. Para. Voy a inventar. Mira, lee esto del celular ahí. Ahí dice. Ahí está. Octavio, me encanta cuando cantas, me encanta cuando bailas. Sos muy sensual, muy sexy. Aquí te mando mi número de teléfono, 154. Ajá, perfecto. Cuando puedas llamarme, quiero hacer ardientemente el amor con vos. Vamos, firma César. Es el, el, César, eh. El alfiñiclero. Qué hijo de...